Música Erungaricuaro, Michoacán, localizado en la ribera del lago del Pátzcuaro, celebrará la tradicional Noche de Muertos en medio del primer festival cervecero artesanal, que busca enlazar tradiciones ancestrales con el talento artesanal de su gente. Nosotros estamos preparados para recibir un mínimo de 3 mil hasta un máximo de 20 mil o más si se puede. Cerveza Chacúa, cerveza Montt, cerveza Casanova, cerveza Arvir, cerveza Curicaveri. El festival cervecero se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre, que se complementará con concursos de canoas y de pintura, simulacros de cacería de patos y exhibición de calaveras. Todos los mandos en cuestión de seguridad, llámese Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad, Policía Federal, Caminos, todos están en conjunto para que todos estos días de aquí, me imagino a partir de mañana hasta el día domingo, pues bueno, haya vigilancia. Para amenizar las veladas habrá música en vivo de rock, pop, DJ y banda, con una muestra gastronómica de la región como el churipo, charales y caldo de pescado. Con información de Karen Rivera, Informa Cuasarte.